En cuanto al debate que nos asiste hoy, el presidente hoy es con el tema de la seguridad en nuestras comunidades indígenas. A mí me alegra, primero, haber escuchado por parte de los delegados indígenas que el gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Renzo, está haciendo unos proyectos concertados con las comunidades indígenas. Y yo espero ver ese proyecto y revisar cuánto es el tiempo de duración para que cada vez termine o damos a hacer un debate en la asamblea departamental a ver qué incidencia tuvo ese proyecto de seguridad humana. Porque lo importante de los proyectos es revisar si funcionaba o qué pasó o cómo lo vamos a lograr. En el tema, cuando uno escucha el tema de los indígenas, pues a mí me alegra que se aquí a los candidatos y sus delegados, porque este no es un acto nuevo. La gente hay que en muchas oportunidades se queja que en esos puntos nuestras comunidades indígenas alzar. Yo espero, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, que manejó por mucho tiempo de planta estos temas que hoy podamos avanzar y que realmente los procesos de los indígenas se hacen acompañamiento desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se lanza un programa y nos tomamos la foto al inicio. Evaluamos el final del impacto que tuvo ese proyecto. Pero también cuando hablamos del tema de lo que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas, eso es un tema transversal. A mí me gustaría, en otra oportunidad, que la Secretaría de Desarrollo Social nos diga qué está haciendo la Secretaría de Educación, que revisemos otro día el tema de paz indígena. Eso es importante que la gente conozca. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce lo que hacen los pueblos indígenas, los visibilizan y también aprende a hacer ese reconocimiento que a veces se busca la ligera porque no se conoce qué hacen sus directivas. ¿Cuál es el trabajo? Yo veía que me decía, la persona que está encargada de la escatelar, que está recién nombrada, bueno, aprovechemos esos cambios que deben ser para bien. Y decía la diputada Alexa, si hay cosas que a mí me duelen en toda la población, es el tema de los niños y niñas indígenas del estantamiento agravo. Tiene que haber algo que podamos hacer y yo me comprometo para que se haga una mesa. O no, hay miles de comités que hacen el seguimiento. Revisar cómo hacemos para que esos niños y niñas que hoy están en un estado de bendicidad podamos revisar con bienestar familiar que vamos a hacer y con los pueblos indígenas. ¿Usted cree que a mí no me parte de la mano de los niños indígenas en las puertas de los barcos? ¿Eso significa la maridad de un niño? Es más, bienestar familiar está en demora porque eso no puede pasar. Y yo la invito, secretaria, que usted nos ayude a que esos actos no sigan pasando con nuestros niños y niñas indígenas. Yo pienso que la primera atención debe ser a ellos, porque siempre he dicho que los niños no son el futuro, son el presente de nuestra sociedad y es la cara del territorio. Entonces, este es el trabajo articulado, transversal, con todas las secretarías, con todos los entes descentralizados, incluyendo la secretaría en la Unidad de Salud, para revisar estos temas de consumo de superpacientes, de qué manera le damos un trato, pero realmente un trato que tenga que estar allí en la CPS, que presta el servicio a los indígenas. A los colones decirle que conocemos el trabajo que se hace y el esfuerzo que se hace por parte de nuestra fuerza pública. Como diputada, siempre he creído en la institucionalidad y sé el valor de ese trabajo que ustedes hacen a diario, porque a veces hacer cosas indebidas es más fácil que poder hacer la seguridad que ustedes prestan. Hacer cualquier problema de tema de seguridad es fácil, pero ustedes tienen que mover todos los protocolos para poder de esta manera atenderlos. Deben decirles nuestro agradecimiento.